¿Qué pasa, Game Maníacos? Mi nombre es Karla y estáis viendo Ábrelo Game. Y bueno, Game Maníacos, hoy vamos a jugar al videojuego llamado Overwatch. La verdad, he estado jugando un poco fuera de cámara y me ha encantado, me he enganchado un montón, he de admitirlo. Así que hoy vamos a jugar algunas partiditas online. ¿Vale? Vamos a ver, dale aquí a jugar. Partida rápida. Yo por ahora, uno de mis personajes favoritos son Sombra y D.V.A. ¿Vale? O D.V.A., como la queráis llamar. Y esos son los personajes con los que ahora mismo me manejo mejor, ¿vale? Todavía los demás no he encontrado ninguno que lo maneje tan bien como esos dos. Pueden en los comentarios, por cierto, ¿cuál personaje os soléis elegir en Overwatch? Los que juguéis, a ver qué personajes me recomendáis también para que los utilice, que sean buenos. Así que bueno, vamos a empezar. Dice que está buscando aquí la partida, tiempo estimado, unos 29 segundos. Así que bueno, lo vamos a esperar. Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito más cómo se juega. Como veis, este es el personaje que me he elegido, que es uno de los que os he dicho antes, con los que me llevo mejor, por así decirlo. Se llama D.V.A.C. y es la que más estoy utilizando ahora mismo. Como veis, ahí la gente de mi equipo, se ven los niveles y todo. Yo soy nivel 8, estoy recién empezando, os aviso. ¿Vale? Y bueno, ya va a empezar la partida. Abajo también, como ya he dicho, me salen los personajes del equipo, los que se elige la gente. Así que bueno, vamos a empezar. Vale, estamos en Hollywood. Como veis, nos indican aquí el camino. Vamos a ver. Vamos a utilizar esto, el arma suprema. Bueno, esto ahora creo que se abre. ¿O no? Ah, no. Dice, preparad vuestras defensas. Vale, hay que intentar que no se lleven la carga. Por lo que veo aquí. Van a venir por aquí. También podemos decir frases. Por ejemplo, veis aquí, digo, hola. Y puedo ponerme a bailar ahí en medio del mundo, también. Esto es en plan de cachondeo, en plan de broma. Mirad, este es mi equipo. Esta de aquí. Este es el loco. Como veis, el personaje también va hablando. A mí este personaje, la verdad, me encanta porque es muy gracioso. Es como una niña, pero ahí me tira dentro del robot y queda tela de caña jugando. Voy a defender desde aquí arriba, creo yo. Voy a defender desde aquí arriba. Como veis, el escenario está bastante chulo. ¡No! Ah, venga, va, que este sitio resbala. Pues entonces, vale, ya van empezando a llegar. Vamos, baja. Vale, por aquí hay una. O la han matado ya. Me ha parecido ver a una chica por aquí del otro equipo. Por cierto, os marca siempre al otro equipo de otro color. En este caso, bueno, siempre creo que os marca rojo en todos los lados. Y vosotros sois el equipo azul siempre. Estoy aquí protegiendo la carga. Vamos a ver si no llega nadie. Vamos a ver. Vale, parece que por allí estamos. Vale. Espérate que por allí hay uno. No sé si bajaron uno de aquí. Espérate, no, que si yo no me bajo, me baja otro antes. Vamos a darle. Ahí, ahí. He eliminado. Como veis, cada personaje tiene poderes, ¿vale? Cada uno tiene sus habilidades y tal. Por ejemplo, ese vuela. Yo soy un robot y puedo también... A ver. Tío, no me dejan ni hablar. Puedo meter aquí un turbo. Vale, también me están curando. O me estoy curando. No sé cómo va la cosa. ¡Uh! Se ha metido ahí un... Se ha teletransportado y no vean. Lo que sí, mi personaje tiene bastante vida comparado con... Con, por ejemplo, sombra. Que antes me la solía coger, que tenía menos. Y no sé por qué. Yo creo que será porque cada personaje tendrá más vida o menos. ¿Dónde? Estras mías, pero ¿dónde? Vale. Parece que la cosa va bien. Uy, quería que era mal, pero no. Luego os enseñaré en otra partida, pues, otro personaje. ¿Dónde está? Uy, odio al personaje ese que se te transporta todo el rato. Cuando se lo coge a alguien del equipo contrario. ¡Yo, el dragón este! Está siempre el mismo ahí. ¡Ah, no, no, no! Me han quitado el traje. Veréis, cuando pierdo vida, ¿vale? Cuando mi vida se muere, no me muero del todo. O sea, me quitan el traje ese de robot. Y puedo seguir atacando. Hasta que se me cargue otra vez mi habilidad especial y pueda utilizar el traje de robot. ¿Vale? Vamos a ir por aquí. Como veis, recarga solo el arma. ¡Ay, qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Maldita! ¡No, no, no, no! ¡Que está! ¡Tiene poca vida! ¡Ay! Este personaje nunca lo había visto yo. ¡Ostras! Tenía el arma especial ya el robot puesto. Vale, no es un tomo. ¡Ay, mira! ¡Hay un croma! Vamos a meter ahí un turbo. ¡Venga, equipo! Si veis, este escenario es como muy de Hollywood, ¿vale? Es en plan Hollywood de películas. ¡Uy! ¡Chica! Dejarse quieto ya. Me va a llamar a Taki. Son como platos, ¿vale? Por eso hay distintos en toda la parte. ¡Ay, que no veo ningún malo por aquí! ¿Dónde está? Que estoy disparando para nada. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está muerto! ¡Ya está terminado! Esto es la ronda porque hay las partidas, ¿vale? Se juegan por rondas. Hay dos. Primero, en una te toca hacer un papel, ¿vale? Que es como el que protege la zona o el que tiene que ir a por la zona, ¿vale? Y así te tiene que tocar dos veces. Si las dos veces empatáis, tenéis que echar otra ronda más. Pero por... Y ahora nos están enseñando aquí como la jugada más destacada, el que más ha matado y el que más puntos ha conseguido. A ver si salgo. Que más, no salgo. Vamos a darle me gusta a esta misma. Y ahí, como veis, pues salen el número de asesinatos en solitario y todo el de la gente. Y ahora mismo estoy ahí subiendo de nivel. Un poquito. Todavía no he llevado al nivel 9. Me falta. Al principio es más fácil como en Splatoon subir de nivel y tal. Y conforme vas subiendo de nivel, después se va haciendo la dificultad mayor para subir, ¿vale? A ver. Vamos a utilizar esta vez a sombra. Aunque sea aquí en el de práctica. Esta es sombra, ¿vale? Mirad, os voy a explicar un poquito. A ver, en la zona de aquí. Voy a hacer una cosa para que la podáis ver. Este es el personaje. Otro de los personajes que más me suelo escoger. Porque hay una habilidad que me encanta a mí. Es la que es la de hacerse invisible. A ver, me voy a hacer invisible. ¡Ah! ¡No! Bueno, ya vamos a empezar la partida. Y aquí os explico pues cómo funciona este personaje. 22, 23, 30. Y vamos a esperar que empiece la partida. La de sombra además está muy guay el personaje. A mí me encanta. Bueno, ya vamos a empezar la partida por lo que parece. Vale, y dice preparados para atacar. Tenemos que nosotros atacar, ¿vale? Tenemos que ir a por la carga, creo yo. Vale, y bueno, a ver si os enseño. A ver. Hola, 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 hola. Saludos, saludos. Saludos, dice otro. Bueno, yo voy a salir por esta salida. Esta tiene como una especie de metralleta que empieza ahí a tirar balas, pero súper rápido. Vale. También es como una especie de hacker, el personaje. También puede hackear una parte que hay como para curarse. Y así hacer que esa parte de curarse solo sirva para su equipo y no para el equipo contrario. Y es una cosa que me gusta bastante, aparte de lo de hacerse invisible y poder teletransportarse. Vamos a empezar. Vamos a hacernos invisible, que así corremos mucho más. Y hay uno escondido. Vamos a hacernos invisibles. ¡Ah, no ha pegado! ¡Me ha matado! ¿Y este robot? ¿What? ¿Qué hace aquí? Es muy raro. Vale, vamos a ir para allá y no vamos a ir tan kama y kaze como he ido ahora. Vamos a ir así. En el mar, que es como un escenario, entonces hay cosas donde... También puedo comunicarme con el equipo. Debo curarme. Ya estoy. Ahí he hackeado, como veis, el sistema de curación. Es muy eliminado. Vamos a caquearle este sistema de sanación. Vamos a intentar capturar aquí la zona, a ver si me hago invisible ya. Malditos, no me han dejado. Me han empezado aquí a pegar y no veas. Mira, de ahí vemos cómo me matan a mí para saber cómo me ha ocurrido eso. Bueno, parece ser que aquí alguien ha hecho ya su ataque especial, ¿sabes? Ay, el dragoncito rojo. Ay, dragoncito radoncito. Te he dejado ciego, chaval. Vamos a ver dónde está, a ver si existe decoración. Ya está, tío. Quiero un plaza. Yo también. Ah, me han matado. Que me ha matado Sheldor. Ah, la chica. No. No, que era el personaje que me elegía antes cómo me puede matar esa. Y además sigue el traje, yo intentando matarla. Me estoy hartando ya de esta. Tema... Pas de uso. Tema. Una. Tema. ah me han matado veis lo que digo este personaje tiene como que menos vida que la anterior creo que teníamos 400 y pico y esta tiene solo 200 de vida vale vamos a ver ya nos queda poco me he perdido es que no nos hemos acercado ni a la base ni al sitio donde teníamos que hacernos con él ni a ese sitio nos hemos acercado la verdad es que hemos jugado muy mal esta vez como soldados en 26 es el señor que me ha matado bueno farta ya menos para el nivel 9 vamos a echar una partidita más creo yo vale siguiente partida en 5 4 3 2 1 0 bueno nos vamos a Nepal al templo del del personaje este que es como en plan que se pone así hacer unos movimientos que es una especie de robot muy gracioso yo no me yo me voy a elegir otra vez a Diva porque con ella me ha ido mejor mucho mejor antes y no sé me gusta más este personaje creo que es de sombra bueno vamos allá 10 me hace mucha gracia este personaje como es el traje en sí ¿sabes? porque es como de conejito y está adorable y tiene las manchitas estas de gato bueno vamos a empezar a jugar y a darlo todo esta vez porque es que ya me estoy hartando aquí preparados para atacar tenemos que atacar soldado 76 ¿what? lo bueno también de este personaje es que tiene tiene el arma infinita ¿vale? que no tiene que estar recargando y parando de de jugar el muñeco para empezar a recargar el arma gracias 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 Gracias. Y ya por aquí a ver si hay algo para cargarse. ¡Venga! Ya está, curada. A ver si puedo subir por aquí. ¿Qué hacéis ahí? ¿De qué vas, chaval? ¿De qué vas? ¿De qué va ese chaval? Ahí intentando cararse por toda la cara. ¡Oh, no, no, no! ¡Retirada! ¡Retirada, hermano! Con esta no me pienso meter ahí. Pues espero que ese regalito no sea muy bonito. ¡Ay, no me han matado otra vez con la tía esta! Vamos a ver. Por cierto, si me notáis un poco la voz rara comparada con los anteriores vídeos, es porque estoy un poco mala de la garganta, ¿vale? A mí tampoco. Es una cosa que existe en la vida, como igual que las demás. ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Has matado a mi hermano robot! ¡Robot! ¿Por qué? ¡Morirás! ¡Morirás! ¡Oh! ¡No perdí esa ronda! ¡No pasa nada! ¡La siguiente la vamos a ganar! ¡Vamos a ver! ¡Preparados! ¡Estoy harta! ¡Así que vamos a ir a por todas! ¡Preparados para atacar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vienen aquí todos a la vez, tío! ¡Ya me van a matar! ¡Es que vienen tres a por mí! ¡Tres! ¡Tres! ¡No estamos hablando ni de uno! ¡Perdona! ¡Dios mío! Esta vez tiro para el otro lado, ¿eh? Por donde tiraron los demás. ¡Muerto! ¡Tira los tíos de antes! ¡Muerto! Objetivo perdido. Joder, el tío está casi muerto ya Y capturar el objetivo, maldita sea ¡Muerto! ¡Hombre, ya! Si lo capturó sería de milagro, ¿sabes? Con la tía, con 150 solo de vida Mira, si me han matado Sí, soy demasiado joven para morir Es que es verdad Venga, vamos Esta vez lo conseguimos de tirona Vamos a ver, por aquí, por aquí ¿Qué haces, tío? Ya, ya No me has metido ¡Cobarde! Vale, hemos entendido No nos queremos ver Ni tú ni yo No, 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 no Yo tampoco te quiero amar a ti Derrota otra vez ¡No! Pero vamos a ver ¿Qué partidas estás haciendo? Antes de estar grabando He jugado un rato Y he ganado Ay, mira que gracias a la Tracy La Tracy Con el traje ese de Navidad ¿Esta no la he visto yo? Yo, la tía Dios mío Pero no me lo creo Que no he quedado Ni instalado ni nada Estoy muy mal Últimamente jugando Bueno, ya lo vamos a dejar por aquí Que si no también El vídeo va a ser un poco largo Y bueno, ¿qué hay maníacos? Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle un like Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Hasta otra Adiós ¡Gracias!